En este vídeo te quiero compartir el cómo traducir un subtítulo a otro idioma para posteriormente colocarlo en un vídeo o película. Bien, ahora si nosotros lo queremos traducir tenemos que ver otra página. En este caso nosotros tenemos SRT, por lo tanto tenemos que colocar traducción subtítulo SRT. Y aquí yo probé con diferentes páginas, pero con una me quedé en particular. Estoy mostrando todo esto porque probablemente van a tener que hacer este ejercicio. Este no me funcionó y este es el que me funcionó. Aquí con tan solo un clic. Este es el que me sirve, por lo tanto nosotros arrastramos esto acá. Esperamos a que se abra. Una vez abierto está el texto original y está el texto traducido, que en este caso no está traducido. Entonces aquí nosotros seleccionamos la opción de, lo voy a traducir a chino simplificado. Y aquí aparece. Aquí está en chino simplificado. La ventaja que tiene esta opción es que traduce por medio del Google Traductor, lo cual tiene una traducción bastante buena. Entonces ahora para descargar el subtítulo nosotros nos vamos a guardar como y le damos a guardar. Y aquí está esto. Ahora nos vamos a escritorio y este vendría a ser en chino. Si nosotros hacemos doble clic, aquí está en chino. Si hacemos doble clic acá, está en español. Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, además de nuestros productos y servicios. Ahora, normalmente podemos llegar a tener problemas con los subtítulos, como podría ser en este caso. Para evitar esos problemas, nosotros hacemos doble clic aquí y abrimos, en este caso del chino, que sí va a haber problemas. Le damos aquí a guardar como y en esta opción vamos a seleccionar UTF-8 con boom. Y le vamos a colocar otro nombre, en este caso le voy a colocar 6, 6. Perdón. Ahí. Y guardar. Entonces, el que voy a usar vendría a ser este. Quiero recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, nuestros productos y servicios. También ahora estarán viendo en la pantalla videos asociados a este video en particular. Cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse a consejos y tutoriales varios para que YouTube les avise de más videos.